Música Controlando el beat, controlabilis, encuéntrame en el mic, vominando bilis No es Biggie Small, es Hip Hop sin 9 mili, no nos mata ni Bruce Willis, no es de Lella y Askinni 9000 maneras pa' que muera como Krillin, un cago a Nicky de Milli Vanilli Ya se finí, sírveme el martini, conmigo no puede ni Barcini Menos estos raperos y su drama de Sabatini, pero no hay problema Willy Aquí me ves chile, con una queen que no es TV, mientras quemo como Ziggy Rupea el sample y no le pongas midi, tampoco es prepaso de baile, que yo no soy Pidini Yo soy Eskini, tengo más sabor que Willy, otros son lo mismo pero más barato como Dr. Simi Con gimmicks y whack lyrics, serás el mundo como el BG, buscando el oro al final del arco iris Controlando el beat, controlabilis, corta los vinilos sin dejar cicatriz Bata sonora para un día gris, haremos un brindis, por este vis a vis, entre humo de cannabis Yo no rezo por París, le rezo a Jim, Jim y Giannis, pa' no dormir en el sillón como I need money No quiero Grammy, y Hermani, y Miami, si rapeo te meto un dedo como a Gabani Eskini al Javi, anda pregúntale a la Babi Yo no soy Kane, pero también soy un Big Daddy Ya lo sabí, yo no hago rap para el party Es más violencia y diversión, somos Tommy Daddy Yo controlo el micro como Atari Yo no soy nuevo en este juego, ni este juego es algo nuevo pa' mí De las 5 a las 9, el medio rally Infame, fat, fave, el underground está aquí Cómo Controlando el beat, controlabilisó Controlando el beat, controlabilisó Controlando el beat, controlabilisó Controlando el beat, controlabilisó Ahora cuanto se vale Infame Cu bowl Cuoriented Cu cuántos días Cuántos días Cuesto Gracias por ver el video.